¡Ey! Otro por ahí abajo Que ya iremos a por él Y nada Pues vamos a Vamos a ir viendo ¿Vale? Porque aquí Eh... Vale, aquí por ejemplo Si vencemos a este ya Nos metemos una nueva zona Este combate es de 4 estrellas ¡Ojo! Eh... Por aquí podemos ir a la parte de abajo Vamos a terminar con la parte de arriba primero Tenemos aquí un combate contra Charizard Con el espíritu de Latias y Latios El rival se moverá mucho más rápido Y le costará frenar Al lanzar Pokéballs Solo aparecerán ciertos Pokémon Je... Ciertos Pokémon No serán Latias y Latias, ¿no? Parece que nos enfrentamos a dos Charizard, ¿eh? Un Charizard rojo y otro azul Vale En representación de Latias y Latios Eh... Sí, completamente, vaya Completamente Vale Hostias, se mueven bastante rápido Hostias ¿Van a estar Latias y Latios atacando? Sí, eso parece Sí, eso parece Sí, eso parece Vale Eh... Esto va a ser Esto va a ser un combate jodido, ¿eh? Esto va a ser Un combate jodido Vale Rival de velocidad de Supersónica Sí, sí, sí Me he dado cuenta Eh... Me están calentando, pero... Es que no les he tocado Vale Les he tocado por fin Vale, ahí les he dado a los dos, ¿eh? Venga, tío Vale Es que, tío, tiene muchísima velocidad, ¿eh? Madre mía Esto va a acabar mal, ¿eh? Madre mía, chaval La que me están dando Tío, qué locura, ¿eh? Qué locura Qué locura de combate Vamos a poner otro personaje Vamos a ponernos al mítico Vamos a ponernos al mítico Al mítiquísimo Kirby Vamos a ponernos al Kirby Porque es que esto es una maldita locura, ¿eh? Esto es una maldita locura Los dos Charizard Eso con una velocidad Impresionante, tío Es que me han dado uno en un momento, tío Con la planta de piraña Es que ha habido un momento Que estábamos con la planta Con 70, 80 de daño Y no había tocado yo todavía Los Charizard, ¿sabes? Lo que es una maldita locura Venid, venid Venid a por mí Venga ya, tío Madre mía, incluso Incluso con el bloque Me han movido, ¿eh? Latios y latias Vale Vale, tío Vale Uno menos Uf Uf, uf, uf Si te llega a pillar Te vas fuerísima Ese no tenía mucho daño El primero, el azul Pero Lo he pillado aquí En esta zona Cerquita del Borde Venga ya, no le he dado a ese No le he dado a ese Porque todavía estaba levantándose Vale Vale Ahí lo tenemos a Charizard, ¿eh? No, no, no lo tenemos Porque me he quedado abajo, tío Vale Está a 100 ya, ¿eh? Está a 100 ya Esta está Buenísima Ahí está Vale Con Kirby Con Kirby es otra cosa Con Kirby es otra cosa Antivendaval Impide que te arrastre un viento fuerte Hostias Mira, teníamos los de Teníamos los que reducían El poder de ese viento, digamos De ese vendaval Y este directamente parece que Lo anula, ¿no? Completamente Yo lo que entiendo Con este espíritu Es que anula el vendaval Pues oye Un espíritu que anule vendaval Pues es la hostia Es la hostia Para los niveles de vendaval Evidentemente Futbolista de Pokéfutbol ¡Ja! ¡No me jodas! ¡11 aldeanos! ¿Qué dices? XXS Vale, son pequeños Claro, es que no veas Es que si me metes 12 enemigos Se lía Vale Da patadas y rodillazos más fuertes Irá derechito por los objetos Y derrota todo un ejército De enemigos Sí, efectivamente Es un ejército Es un maldito ejército Hostia, me suena muchísimo La música ¿De qué es la música? La música es el Wii Sports Wii Sports Series Medley Ahí está, tío Claro que sí Es el Wii Sports Hostias, hostias, hostias Que me han enganchado Que me han enganchado Que no podía salir, ¿eh? Vale, van a salir de cuatro en cuatro, ¿no? Vale Adiós Vale Vale El hecho de que sean tan pequeños Ayuda Vale, pues ha estado bastante bien Oye Me ha costado al principio Que me han enganchado Y es que no me he dejado De moverme Pero ahí Ahí lo tenemos Vale, pues bien Bien Tenemos ahí al futbolista De Pocket Football Tenemos su espíritu Mejor dicho Y bien Bien La verdad es que bien, tío Han caído todos Un martillazo, ¿eh? Sin cargarlo demasiado Ni nada Así que bien Bastante bien Vale, por aquí tenemos Dos espíritus Que nos abren caminos nuevos Así que de momento No vamos a ir a por ahí Tenemos este Que está aquí en medio Y al que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Es el Nos enfrentamos a Snake Y tenemos el espíritu de Roy Campbell De Metal Gear Solid El rival será más resistente El rival será más fuerte Jaja Condiciones desfavorables Como siempre A ver ¿Qué podríamos ponernos Para enfrentar a Snake? Pues no sé Démosle una oportunidad A... No, al Dr. Mario no A la espada Chimmy Vamos con la espada Chimmy Tío, que es un personaje Que mola Vamos a por este A por Snake Primera vez que enfrentamos a Snake ¿Eh? Primera vez que enfrentamos a Snake Ojo Ojo porque Será más resistente Y será más fuerte Vale, debería reventarlo Antes de que eso suceda ¿Verdad? Vale, este es el escenario Mítico de Snake Vale, ahí enganchamos Un buen combo Vale, vale, vale Ahí está Estamos calentando a Snake ¿Eh? Estamos calentando a Snake Snake Te estamos calentando Snake Te estamos calentando Vale, 64 ¿Eh? Buf, me he esquivado Vale, vale, vale Cuidado que ahora aparecía esto ¿Qué era eso? ¿Qué hace eso? No lo sé No lo sé Pero no va a hacer nada Porque se va a acabar el combate Vencemos a Snake Tenemos aquí a este tío Controles fijos Ando, mira Contra la inversión De controles horizontales Pues es un espíritu interesante También para algunos combates ¿Eh? Sí Sin duda Vale, pues Bien Vamos bastante bien Vamos así Rápido Dándole fuerte Y no sé si hacer esto 13.200 de potencia In-link Chicos Son tres Tenemos al espíritu de Jeff De la serie Earthbound Aparecerán ayudantes hostiles Los objetos para disparar Del rival hacen más daño Aparecerán refuerzos enemigos Durante la lucha Son tres Son tres Es un espacio reducido Así que vamos a tirar de Kirby Es que tío Varios enemigos Es un espacio reducido Aquí con un par de martillazos Aunque nos saquen Aunque nos saquen potencia y tal Yo creo que se puede hacer con Kirby Yo creo que con Kirby Pegando martillazos En un espacio tan reducido Es que es eso Es este escenario Este escenario es muy pequeño Y además no están todos a la vez Uf Pues entonces ya ves Venga ya me he esquivado tío En serio Vale Ya están los tres Ya Venga ya no le he dado tío Vale He tirado uno Casi lo tiro fuera eh Vale Ha caído uno Ha caído uno Es lo que decía Aquí si nos ponemos aquí Si nos ponemos aquí Si nos ponemos aquí Lo tenemos casi hecho Ojo ojo No veo una mierda Vale vamos a salirnos de ahí Buf Le ha faltado poco crack Le ha faltado muy poco Vale y ayudantes ahí Hay un ayudante ahí Que me ha tirado misiles Ostias Como he llegado hasta ahí No sé en que momento He llegado ya hasta ahí La verdad Vale 88 Yo 85 Y ahí está Bien Vale bien 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 Nos sacamos bastante potencia Pero lo hemos conseguido Tenemos este espíritu de apoyo Leyenda Anticarga Anticarga es más final Que dices Que dices La barra es más final Del rival Se llena más de espacio Ojo Yo creo que me voy a poner Este espíritu Creo que me voy a poner Este espíritu Porque al final Lo de golpear primero Es algo que A ver No siempre se hace Si pudiese ponerme los dos Me ponía los dos Pero parece que no Parece que va a ser imposible Ponerme los dos Por cierto Estamos aquí Consiguiendo habilidades Y vamos a echar un ojo Porque iba a poner yo una Mira Teníamos esta que era De potenciar algo Todos los ataques especiales Me cuesta 80 Y vamos a Vamos a ahorrar Para poner eso Porque me parece Interesante Y ahora el tema De los espíritus Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Viste que acabamos de conseguir No es ninguna tontería No es ninguna tontería Porque al final Es eso El de golpear primero Bueno Puede ayudar Pero No siempre vamos a golpear primero Entonces Creo que está bastante bien Vale Pues eso que nos llevamos Me he metido otra vez Sin querer Si Me he metido sin querer Pero ya está Vale Pues en la parte de arriba Diría que hemos acabado ¿Verdad? Si Porque eso ya nos avanza Nuevos caminos Ahí tenemos una barrera Eso también nos va a desbloquear Ahí nuevos caminos Así que si En principio Solo nos quedaría Este combate contra Zayda Que ya nos metería En la parte de abajo Bueno Nos contra Zayda Que es contra Squirtle Con el espíritu de Zayda Que el escenario Se pondrá del revés De repente Tenemos algo Contra esto Tenemos algo Contra esto Teníamos el de Los horizontales El de los controles horizontales La pantalla Donde se pondrá Boca abajo Oh 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 Vale Ocupa dos huecos Cosa que no me gusta Pero bueno Da igual Da igual Ya pondremos ahora Después el otro Voy a poner este de energía Pongo este de energía Muchas veces Aunque nada Falta Ya por poner Vale Vamos contra Squirtle El escenario No se va a poner Del revés Así que perfecto Por cierto Está sonando la música De Pokémon rojo Y azul Brutal Brutal Squirtle Ven 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 que te cuente Una cosa Joder No me Quites La carga Y del martillo Que te iba a destrozar Squirtle Squirtle Ven 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 Zayda Que ahí está Potencia algo los ataques Si de Ness y Lucas Los ataques psíquicos Entiendo Vale Bien Bien Pero solo nos vale con Ness Y Lucas Y no tenemos todavía Ninguno de los dos Así que De poco De poco me sirve eso Bomberman Pero Bomberman Como espíritu Bomberman Era Bomberman Como espíritu Creo que sí Pensaba que venía Como un personaje No sé Como hacía falta Lo de las bombas Ah vale Bueno Claro Al tenerlo de espíritu También nos servirá Para Para eso Vamos a ponernos Vamos a ponernos ¿Qué tenía yo puesto? Tenía yo ahora mismo puesto Este Vale Anticarga de Smash final Y que se quede El de energía Mira Que se quede Vale Con este espíritu De Bomberman En principio Podremos ir a la parte Esa donde había que romper algo Y Podríamos romperlo Básicamente Tool Link Es el Rival Vale Pues Los ataques Igneos y explosivos Del rival Hacen más daño Aparecerán ayudando Sus títulos Pues Muy bien Pues muy bien Tool Link Me suena a mí De haberme enfrentado A A un No, no Yo me he enfrentado A un Link joven O algo así Bueno No sé el nombre No sé el nombre Que tenía exactamente Pero algo así Joven Link Puede ser O algo así De hecho No sé si ha sido hoy Recuerdo haberme Enfrentado A un joven Link O algo así Que hay tres Link diferentes Esta Link normal Un joven Link Que suena a teoría mía Y Tool Link No lo sé Pero podría ser Tenemos eso abierto Bueno Tenemos eso A ver Abierto Tenemos la posibilidad De ir allí Romper eso Y abrir el cofre Vamos a ir Vamos a ir Vale Vamos rápido Vamos bastante rápido Vale Ya está Vamos a romper esto Ahí está Bomberman A tope Y que tenemos aquí Oh Espíritu de Yarados Potenciado con los ataques Y objetos usados En el aire Oh No me esperaba Un espíritu ahí Esperaba Pues lo típico ¿No? Puntos de espíritu De estos O Música O O algo de eso Vale Pues tenemos ahí Un espíritu De apoyo Que es el de Yarados Ando mira Esto es un dojo O una tienda O algo Tenemos a Doc Lewis De la serie Punch Out Punch Out Puede ser la serie De Little Mac ¿No? Que sale ahí El guante de boxeo Es probable Es bastante probable Pues vamos a quitarnos A Kirby Que creo que estaréis cansados De ver a Kirby Y vamos a ponernos A otro personaje Jigglypuff me moló Vamos con Jigglypuff O no Mira Bowser Tío Hace tiempo que no he utilizado Bowser A ver En general Hace tiempo que no uso Muchos personajes Pero es que Hay personajes que no me gustan Es que a mi Mario No me gusta la mierda La verdad No considero que tenga Grandes ataques ¿No? O al menos No ataques que a mi Me gusten Y no lo sé El resto Lucario tampoco Me convence demasiado Link tampoco El Aldeano Tampoco realmente En fin Este está ya casi queso Está casi fuera Mira como se ve al fondo Tío La pantalla Con los dos luchadores Uff He fallado A ver Vamos a cerrar la plancha Y este Ah Rival Capacidad defensiva Capacidad defensiva Más alta Poder de ataque más alto Movimiento más alto Pero Y derrota ¿No? Derrota más alto También al rival Espíritu maestro De Doc Lewis Que nos va a abrir Esta tienda O este dojo Supongo que será un dojo ¿No? Es un entrenador ¿No? Parece Parece un entrenador O algo Vale Tenemos la actividad Disponible Es un gimnasio Ah vale Es un gimnasio No es un dojo ¿Cuál es la diferencia? Vale Que el gimnasio Sube de nivel A los espíritus Vale Pues dejaremos aquí Varios espíritus ¿No? Mira Vamos a dejar espíritus Que evolucionen Por ejemplo El espíritu de Groudon Que me pone aquí Con flecha baja ¿Por qué? ¿Por qué aparece Con flecha baja? Igual es que hay Imaginasios Sí, seguramente Seguramente Hay imaginasios A ver Vamos a ordenar esto Por Por no sé Por clase Vale Sí, por clase Mira Vamos a entrenar Al de Bomberman Por ejemplo Vamos a entrenar A este espíritu Mira Me gustaría entrenar A alguno que evolucione ¿Puedo mirar eso? Ah mira aquí Espíritus que evolucionan Vale Tenemos estos cuatro Únicamente No hay ninguno Con flecha buena Digamos Así que vamos a poner A este por ejemplo A Bum Bum Venga Vamos a poner a este Ah Tenemos más Pues Si tenemos más Vamos a poner más Voy a poner a estos tres Voy a poner a estos tres No voy a poner Es que no voy a poner a Groudman Si aparece con flecha baja Yo entiendo que con flecha baja Quiere decir que no No es recomendable quizá Que entren aquí Vamos a poner a Bomberman Y ya está Vale Pues ahí está Pues oye Esto de los gimnasios No está ni tan mal No está No está nada mal El tema gimnasios Vale Ahora hay dos caminos Dos posibilidades Uh Aquí tenemos a Mystery Game and Watch Hostia Es mitiquísimo Este personaje Con el espíritu de Oil Panic Ah Vale Pues el equipo Mystery Game and Watch Son cuatro En el escenario No Escenario resbaladizo Uh Tenemos algo contra esto Tenemos algo contra Solo resbaladizos Eh No cuela No 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 creo que cuele No creo que cuele A ver Tampoco vamos a ir corriendo Con Bowser 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 no es un personaje rápido Así que creo que Bowser es un personaje Que puede ir bien En este En este combate Ah Vale Son cuatro Son cuatro El escenario No es muy grande Así que Los podemos echar Los podemos echar Con facilidad Vale Creo que he echado a uno ¿No? Sí A ver Vale Ahí va afuera Caen dos Y ahí caen los otros dos Vale Perfecto Nada difícil Para nada Antisuelo pegajoso Acabamos de hacer uno Del suelo resbaladizo Y nos acaban de dar Un espíritu de Y Antisuelo pegajoso Cuanto menos es curioso Cuanto menos curioso Esto Vale bien Pues Mira aquí hay un cofre Así que vamos a venir Directos aquí El equipo entrenador De Wifit Madre mía Eh Gana antes Ese caso del tiempo El rival Será más resistente Y el rival Recuperará energía Regularmente Uy Muchos enemigos Veo yo aquí Eh Muchos enemigos Necesitamos velocidad De Necesitamos velocidad A la hora de echar Estos enemigos Eh Eh Jigglypuff Tenemos claro Que no es el más rápido Eh Podríamos seguir con Bowser Podríamos ir con Ryo Tío Ryo Ryo me Me moló Vamos a ir con Ryo Eh No recuerdo ahora mismo Muy bien los ataques de Ryo Pero Lo recordamos ahora Un momento Creo que tiene una patada Así Bastante potente En el En el especial Hacia el lado Vale Tiene una patada esta Que va así girando Que mete bastante Me he salido yo solo Sí, sí Me he salido yo solo Me he salido yo solo Tío No sé No pensaba que me fuese a salir Pero he llegado bastante lejos Llega bastante Bastante lejos La patada esta Vale ¿Por qué he atravesado a uno? No sé A ver A ver Podéis dejar de recuperaros Por favor No, creo que Ryo No ha sido lo mejor No, creo que Ryo No ha sido lo mejor Para nada Es que no le he sometido daño Apenas No A ver Voy a terminar Evidentemente Pero No No me parece que sea lo mejor No, porque se mueven Se mueven bastante rápido Están recuperando vida Esto hay que quitarlo de medio rápido Esto da martillazos Esto se soluciona a martillazos Esto se soluciona a martillazos Pero vamos Clarísimo Casi me salgo yo solo Tío Hola ¿Puedo echar a uno por lo menos? Hola Entrenador de Wifi ¿Puedo echar a una por lo menos? ¿O no? Vale Pues no No parece que vaya a ser posible Ah Que encima me han echado Encima me han echado a mí No sé cómo Vale Hola Kirby ¿Qué tal? ¿Te vienes a echar una manilla con esto? Vente a echar una manilla Kirby Anda Saca aquí el martillo Que Que hace falta Hace falta Porque se mueve muy rápido Se mueve muy rápido Aquí hay que pegar martillazos Y empezar a echarlos De un golpe De un golpe De un martillazo potente Vale Vamos Vale ¿Me dejáis esquivar por favor? ¿En serio están ahí en el límite, tío? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? ¿Hacen el gusano? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Vale Adiós 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 entrenadoras de Wii Fit Adiós Bastante pesadas, eh Respiración profunda Tenemos ese As Ese Espíritu Bedón Y ese 3 estrellas, eh No sé que No me he fijado en lo que hace En el efecto que tiene Pero oye Siendo de 3 estrellas Es algo Algo interesante debe tener Tenemos aquí Esferas de habilidad Vale Tenemos suficientes ya 73 Nos faltan solo 7 Para meter ese Especiales arriba Especiales Con más potencia Que puede ser muy interesante Eh Mira, tenemos ahí al luchador Vale Tenemos ahí al luchador Vamos a ir a por Tsubasa Oribe De Tokyo Mirage Sessions FE FE no sé si es de Fire Emblem La verdad No tengo ni idea Nos enfrentamos a Inglin Chica Aparecerán Ayudantes hostiles Eh Vale Ok Podría cambiar Sí, podría cambiar Pero bueno Ya que está Kirby No nos vamos aquí a liar Kirby es la opción fácil Es la opción fácil Es la opción fácil Sin duda A ver Inglin Me voy para acá Anda He metido He metido fuerte Y aquí más fuerte todavía No me ha tocado No me ha tocado O sea que está bastante bien La verdad La verdad es que está bastante Bastante bien Anda embotellada Vale No sé qué es eso He visto reducirá Tu daño En 100 puntos He leído eso Porque creo que tengo Un espíritu de esos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Porque creo que tengo Algo de eso De la da embotellada Me suena Me suena algo De la da embotellada Contra el fijo A la embotellada Solo ocupa uno Voy a ponérmelo A ver, a ver Llevarás una da embotellada Que curará Al acumular Un 100% De daño No me curará entero Porque eso Me parecería Un poco roto Bueno No lo sé Ahora veremos Vale Potencia bastante Los especiales Hacia abajo La respiración profunda Bueno Los especiales Hacia abajo Bueno Con Kirby Es el del bloque No es una tontería No sé cuánto ocupa Si ocupa uno Igual renta Si ocupa dos No Si ocupa dos No Pero si ocupa solo uno Podría rentar Tenemos aquí al capitán De Animal Crossing Wild World Que creo que este es el que jugué yo El de Nintendo DS Claro es que el capitán que vi yo Con el barco y tal No Yo no he llegado a conocerlo Es un smash por energía Contra Luigi No me voy a poner ahora El profesor Chops Este que nos da energía Paso Paso Sinceramente No vamos a quedar con esto Y vamos a ver si lo del lado Embotellado funciona Bueno aquí no va a funcionar Porque no vamos a llegar Haciendo daño Anda mira Que el capitán aparece Y seguro que no es para ayudarme Luigi me está haciendo un poco el lío ¿No? Ahí Acaba de aparecer otro Sí, acaba de aparecer otro ¡Eh, eh, eh! Que me lleva, que me lleva ¿Qué es eso tío? Hostia, que si me cojo con el autobús Me lleva tío No, no, pero aquí está saliendo Todo el rato tío ¿Qué dices? Luigi ven Ven para acá anda Luigi Que tengo que comentar una cosita No, no, no En serio No Buf Ha estado a punto de echarme Oye tío Que no para Vale, creo que he reventado a Luigi ¿No? Sí, gracias Hostias Muy bueno Muy bueno ha sido esto Pero también complicado Vale, ataque en carrera Sube el ataque en carrera Este espíritu Bueno Para algunos combates Podría llegar a servir Pero no No te creas que el ataque en carrera Está un poco aquí la hostia Ojo porque tenemos Un nuevo luchador, eh ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién será? Igual nos podemos hacer una idea Con los de los lados Este era Luigi Este de aquí es Morton Y el de aquí abajo es Sonic ¿Será uno de los tres? No lo sé In-Lin Chica In-Lin Chica In-Lin Chica In-Lin Chica In-Lin Chica In-Lin Chica Wow, qué ilusión In-Lin Chica Podría saber A Sonic, a Luigi O a Morton incluso Eh, bueno Pues Pues In-Lin Chica ¿Qué podemos decir de ella? Podemos decir que nos acabamos De enfrentar a ella Y no nos ha tocado Y poco más Habrá que probarla Pero bueno No es que me genere Una gran ilusión La verdad Pero ahí está Ahí está Bueno, es otro luchador Que desbloqueamos, tío Poco a poco Eh, vale Más espíritus por aquí Por allí Vamos a ir contra Sonic T-Metal Eh, espíritu de Infinite Que es Sonic también Y tenemos un Smash Por energía Vamos a probar a In-Lin Chica Ya que estamos Oye, la hemos desbloqueado Pues Hacer Hacer al menos el El probarlo El probar a este A este personaje In-Lin Chica Venga, vamos al lío Vamos contra este personaje Eh, contra Vamos a probar este personaje Contra Sonic Sonic de Metal, además No sé qué peques tiene La verdad Bueno, sí Tiene Tiene algo del pulpo O no, el calamar O lo que sea eso Eh A ver Tiene, no sé No sé Vale, con esto Tira, tira Adiós No me cambien la pantalla Tío, no me he fijado Teníamos un espíritu Para evitar esto Precisamente Hostia, que me he quedado Sin munición Vale, tengo munición Vale, tengo munición Tengo munición Hola, Sonic Eh, caes Hostia, no, tío Eh, tío Esto es la pantalla invertida Esto es la pantalla invertida No me convence nada Eh Llevo una flor Suelta la flor Anda Vale He recargado la munición Parece No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Mira Sonic ha muerto solo Eh Me alegro Y yo que me alegro Y yo que me alegro Porque no he leído Lo de la pantalla invertida Vaya 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 tela Vaya tela Con lo de la pantalla invertida Es duro Es duro La verdad Pues hay aquí un botón Eh Nos quedan varios combates Por aquí Varios espíritus aún Pero tenemos un botón Vamos a presionar el botón Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Botón que abre esa puerta Abre más puertas de ese estilo Porque mira Ahí teníamos otra Vale Esto Esto realmente no hace nada Porque esa Por ahí por ese lado Ya habíamos ido Lo que pasa que no podíamos entrar Por esa puerta Y la puerta de aquí Tampoco hace nada Simplemente es Pues Como Como para Mejorarnos los accesos ¿No? Para Ir más cómodos por ahí Pero no No soluciona nada La verdad En fin Igualmente Bueno No está de más Que nos abran ahí un poco más Y nada más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Crax Adiós